Reino Unido está pasando por un muy mal momento en general, por muchas cosas, porque hay una nueva cepa del coronavirus. Y a pesar de eso está como 100 veces mejor que nosotros. Y está como así, bueno, sí, pero eso no es tan difícil. No, no, pero quiero, para que se den una idea, cuando te dicen Reino Unido está mal, bueno, es 100 veces mejor que nosotros. Claro, está mal para ellos. Mucho más oro. Para ellos y para lo que significa... Si no, a alguien se lo van a sacar. Y para lo que significa Europa. Pero en este sentido, en esto que vamos a empezar a contar ahora de lo que está pasando, quizás estén un poquito peor. ¿Por qué? Porque la mayor cadena de supermercados del Reino Unido, Tesco se llama, lo que hizo fue imponer límites en la compra de ciertos productos, incluyendo, por ejemplo, huevos, jabón y papel sanitario. ¿Por qué? Por estas imágenes que estamos viendo ahora. Tiene que ver con la decisión que tomó Francia de cerrar las fronteras con Reino Unido ante esta nueva cepa del coronavirus. Y lo que digo, hasta acá llegamos, mirá, no hay chance de que puedas traer cualquiera de los camiones a venir a buscar los productos acá. Y por eso están temiendo un desabastecimiento en los mercados ingleses. Lo que van a poder hacer los consumidores ingleses a partir de estos días es solamente adquirir hasta tres unidades de cada uno de estos artículos que van a ser racionalizados. Esto se produce... Esto era una guerra mundial, la destruyeron toda una ciudad, esto les era una pavada. Es muy buena la forma que tienen de organizarse porque dejan los camiones, los ponen a los costados y por el medio dejan como un carril de seguridad para que pasen los autos que tienen, autos de emergencia o ambulancias, lo cual hace que no esté bloqueada la ruta por completo. Qué buena idea para implementar acá, ¿eh? Claro, ¿querés hacer un paro? Bueno, hacerlo pero a los costados, deje pasar a las ambulancias por el medio. Lo que hay son 3.000 camiones de carga que están varados en el condado que es el enlace con la Europa continental después de esta restricción de viajes y transporte que se impuso entre los dos países. El Canal de la Mancha es una ruta comercial vital con unos 10.000 camiones que viajan a diario desde el Reino Unido hasta Francia, sobre todo en Navidad es muchísimo más intenso este tránsito. Y el domingo pasado el gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, cerró las fronteras por la aparición de esta nueva mutación del coronavirus. Dijo que iba a dejar entrar a los camiones que vengan del Reino Unido a partir de hoy por la mañana específicamente, haciendo que los camiones se sometan a una prueba de PCR antes de cruzar la frontera. La empresa, el supermercado este que está pidiendo la racionalización de la compra de los productos, dijo que tiene buen nivel de stock hasta ahora, pero que los clientes tienen que comprar de la misma manera que lo vienen haciendo regularmente y ahí van a funcionar. Si quieren comprar un poco más, bueno, ahí sí se les puede empezar a torcer la balanza y empezar a tener un desabastecimiento. Tanto Tesco, que es esta cadena de la que estamos hablando, como la rival, que es Sainsbury's, dijeron hace dos días nada más que si no hay forma de que los camiones y los transportes puedan volver, definitivamente va a haber una escasez de algunos productos frescos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, dicen que, por ejemplo, frutas, verduras que generalmente se compran en Francia, vienen de la Europa continental en esta época del año, que no las pueden cultivar específicamente en Reino Unido. Bueno, sean una de las primeras que vayan a faltar en los supermercados. Pero como les decía, el principal supermercado del Reino Unido está pidiendo que no compren más de tres ni raciones de huevo, arroz, jabón o papel sanitario, que ya sabemos que no sirve para nada en la pandemia.